Yo no sé cómo va a funcionar muy bien esto de grabar un video al espejo y yo en el espejo Pero es la única forma de que puedo grabar aquí Hola a todos, bienvenidos a un video de mi canal El video de hoy va a ser mucho más de belleza que lo que yo tenía planificado Porque realmente, como pueden ver el título, yo lo que voy a hablar es sobre el veganismo Pero yo quería una mascarilla, Alicia no me quiere prestar esta Entonces me dio esta Lo que yo no sabía que era de aquí en tres pasos que yo tengo que llevar Como que primero tengo que limpiarme la cara de una crema y de una mascarilla Así que este video va a ser como medio de belleza porque me gusta hablar haciendo algo al mismo tiempo y no dije sentada y ya O sea que lo primero que voy a hacer es este Que es para la base de la cara yo supongo Yo para ir de caso no hice de que me hagan preguntas por Instagram Porque en verdad yo quiero que sea como si yo le estoy contando a una amiga mía de por qué yo dejé de Sevilla Porque no pasó nada del otro mundo Para los que son nuevos en mi canal, yo tengo aproximadamente como un año en transición Lleva un año, no sé No sé realmente cuánto tiempo Pero tengo ya un tiempo en transición de vegetariana a vegana Yo empecé vegetariana ya como hace cuatro años, tres años o algo así O sea que yo tengo cuatro años sin comer carne Pero empecé a hacer la transición de dejar la leche y el huevo como hace un año Digo transición porque mi plan nunca fue como pasar de vegetariana a vegana en el momento rapidísimo Porque como saben yo como muchos postres y en verdad no hay forma de yo dejar los postres de un día para otro O sea que realmente mi fin nunca fue ser 100% vegana o por lo menos ahora mismo ese no era el fin En un futuro sí Ok entonces yo empecé a hacer el cambio realmente no me fue difícil al principio Yo dejé la leche súper fácil, yo consumo Yo empecé con la de almendra pero luego probé la de soya y me gusta mucho más la de soya Entonces empecé con ese cambio, luego empecé a dejar el huevo Pero yo como lo mencioné anteriormente en postres yo comía ese tipo de comida O sea yo comía, yo sé que los postres tienen mantequilla y yo sé que los postres mayormente tienen huevo O sea que en ese tipo de alimentos yo seguía consumiendo esos productos Pero por ejemplo yo no me voy a hacer un huevo revuelto como yo lo hacía antes Yo duré súper estricta digamos que como seis meses que de verdad yo nunca Fuera de postres yo nunca nunca comía ningún alimento que tenga esos productos Y postres era como quizás dos o tres veces al mes O sea yo empecé muy estricta y realmente me sentía súper bien O sea ligera, la comida no me caía mal, como que de verdad me gustaba muchísimo En ese tiempo hice la transición de que salí de la universidad Salí del trabajo que yo tenía y me empecé a dedicar 100% a la galleta La realidad que pasé vegana hay que dedicarle tiempo O sea mágicamente tú no vas a tener ningún montón de opciones de comida Si tú no las buscas, si tú no vas a ir súper planificada con una lista Si tú no te pones a inventar en tu casa, o sea No es que mágicamente tú vas a tener muchísimas cosas que comer Entonces yo siento que yo empecé a como que iba súper sin lista Y cuando llegaba a mi casa no encontraba nada saludable que comer Terminé comiendo muchísima pasta Porque la pasta de los alimentos viene mucho más fácil de preparar Porque yo hiervo la pasta 10 minutos Y ya una salsa que viene hecha de tomate y ya comiste Además de la pasta estaba preparando mucho cosas con pan y con tortilla O sea que digamos que de alguna forma estaba consumiendo demasiada harina O sea toda mi dieta estaba en harina Entonces al final como que el sentido de esa amiga no estaba perdiendo Porque si se supone que va a comer más saludable Y yo lo único que estoy comiendo es pan, tortilla, fruta y... No sé si me entiendes, o sea mi dieta era fruta y harina Ya voy a hacer el segundo paso ahora, que es este Este yo creo que dice que es tanto O sea, déjame leerlo bien porque ahí se me dijo que la condición de yo dame esto era... O sea, el punto es que además de que mi dieta en mi casa Realmente dejó de ser balanceada y buena También yo sentía que cada vez que yo salía a la calle a comer Es muy fuerte tú tener que quitarle todo a los platos que tú comes Y no solamente por el precio, sino que las opciones en restaurantes es más limitada O sea, por ejemplo en tu casa tú quizás sí puedes inventar más Tú compras tofu, tú compras... Hay muchísimas opciones de carne vegetariana y vegana, o sea Como que en mi casa sí era más fácil yo inventar Pero entonces cuando salía a la calle no había muchas opciones Volvía a lo mismo, lo único que pedía era pasta, salsa roja O sea, al final yo dependía mucho de los lugares vegetarianos Entonces, ahora, sé más o menos mi historia de mi transición Empecé vegetariana, como dos años después empecé a hacer el cambio de transición a vegan Y ahora mismo volví a vegetariana ¿Por qué? Ok, me explico Lo primero que quiero dejar claro es que no pienso comer carne O sea... Ya voy Quiero dejar claro que realmente no voy a comer carne Porque como lo mencioné voy a transicionar de nuevo a vegetariana O sea, no involucra carne por ningún lado Ni pescado, ni nada de eso Porque la verdad es que para mí ya es como que normal O sea, yo ni siquiera tengo que pensarlo Lo de no comer carne Ni siquiera me molesta, ni siquiera me duele O sea, yo voy a una parrillada, yo voy a un barbecue Y no me da ganas de comer carne O sea, todo el mundo puede comer carne Y yo no voy a tener ni siquiera de que Ay, qué rico huele No, para nada Pero Yo siento que llegó un punto En el que toda mi vida se basaba en ser vegana O sea, yo empecé a buscar gente vegana para juntarme Yo empecé a buscar gente vegana para salir con esas personas Como a comer, a hacer cosas así Yo siento que Yo solo quería salir al restaurante vegetariano Yo solo quería Como que Mi vida entera se basaba en ser vegana Como que Con el tiempo yo siento que eso le quitó Como lo bonito de ser vegana Y yo empecé a sentirme como Como que ser vegana ya no me daba felicidad Ok, volví a la habitación Para poder ponerme esto Se supone que esto es un video corto Pero Como podrán ver me fui en una Y no va a ser tan corto Yo siento que eventualmente Como todo en mi vida se basaba en ser vegana Como que yo dejé de ser feliz al ser vegana Que al final Como yo lo mencionaba a muchas personas Como que ser vegana era más como buena alimentación Y todo eso Si al final yo no gano nada Teniendo una buena alimentación Como le expliqué ya al final Yo ni siquiera estaba comiendo bien Yo no gano nada Teniendo una buena alimentación Y que emocionalmente No me está haciendo feliz ese tipo de dieta O sea que la realidad es Que no es que voy a dejar de ser vegana por salud Como muchas personas Que siempre se enferma o algo así No sé por qué A mí realmente como lo expliqué desde un principio Ser vegana me hizo sentir muy bien O sea yo nunca me he sentido enferma De hecho Para los que son nuevos Y no vieron el video de Yo tengo un video sobre ser vegan Yo dejé de desmayarme desde que soy vegana Que era algo que me pasaba muy frecuentemente Que siempre estaba mareada y me desmayaba Desde que yo dejé vegana eso dejó de pasar Yo realmente soy intolerante a la tosa O sea que no es que voy a empezar a consumir leche normal 24-7 Sino que si voy a comer un complejo leche Yo voy a seguir usando la de soya O sea esas son cosas que no van a cambiar Pero no es que yo... ¿Cómo explico? Yo prefiero decir que soy vegetariana Y de esa forma evitar Que cada vez que yo tengo un atojo De comerme una pizza Me cuestionen O cada vez que yo quiero una pasta con salsa blanca Me cuestionen y me cuestionen Porque llega un punto en el que uno mismo Se pone una presión tan grande Que es parte de lo que me quitó la felicidad O sea yo misma vez me sentía culpable Y yo conmigo decía ¿Por qué? Al final no tiene que ser blanco y negro Yo no tengo que ser vegan 100% Yo puedo como siempre he dicho O sea lo mismo que yo siempre he dicho Yo misma me sentí culpable Es mejor yo ser 90% vegan 50% vegan que cero O sea al final es un balance O sea no hay que dar que ser sí o no Y esa es la única opción Ok con esto tengo que durar 10 minutos Déjenme abrirme la boca Para poder hablar normal Luego Yo creo que una vez Hace como 3 meses o algo así O 4 meses No mucho más como eso 5 meses Yo empecé a sentirme muy desmotivada Con el gimnasio Porque yo decía Que yo no veía cambios Como todo el mundo Y yo eché la culpa A mi dieta Y un día yo intenté comer De desayuno Claras Revuelta Y literalmente Yo me iba a desmayar Porque yo decía Que era la proteína Que yo necesitaba proteína Que yo necesitaba proteína Y yo literalmente Me iba a desmayar O sea yo me tuve de cota en el piso Subí los pies O sea horrible Que yo siento Que eso también me traumó un poco De no querer volver A ser vegetariana Ay es muy difícil No con esto Entonces después Yo siento que Como que eso me traumó muchísimo Yo no quería nunca más saber el huevo Y ya como hace un mes Que ya le tomé la decisión De ya simplemente ser vegetariana Porque de verdad No me sentía como Haciendo vegan Volví a probarlo Y no me pasó nada O sea que también no sé Yo no sé Es muy raro de explicar Pero la mente Te trabaja mucho O sea Yo me quería obligar Tanto a ser vegan Que yo siento Que yo misma Hacía que la comida Que no fuera vegan Me caiga mal Y aunque yo siento En tanta lactosa También Esa mentalidad Yo siento que Lo ponía peor Yo siento que este video Está como una locura Pero como yo le dije Yo no quería planificarlo Yo no quería escribir nada Yo quería que fuera Como si yo le esté contando A una amiga mía Todo esto Pero bueno Al final Lo que quiero dejar claro Que realmente Nunca se trató De que me enfermé Nunca se trató De que No sé ¿Por qué me pueden pensar la persona? Al final Que en un futuro Yo quiero hacer vegan Chulísimo Ojalá Porque eso fuera Y que es lo mejor Del mundo Pero ahora mismo Yo siento que no es el momento De yo seguir intentando Porque ni siquiera Estoy con miedo saludable Porque no tengo el tiempo Para dedicarle Aunque quisiera Como que estoy más enfocada En En las galletas Que realmente En dedicarme un tiempo A la comida Entonces Con eso Ustedes dirán Quizás Pero tu salud Es muy importante Que Que tu negocio Digamos Sí Completamente Pero al ser vegetariana Yo tengo que pensar menos En la comida Para comer saludable O sea Es mucho más fácil Seguir comiendo saludable Para mí Siendo vegetariana Que siendo vegana Con el poco tiempo que tengo Además Que siendo vegetariana La que trabaja en mi casa Roseli En Santo Domingo Tiene muchas más opciones De cosas que cocina De saludable Que siendo vegetariana O sea Imagínense Que su mundo Todo Tiene que ver con ser vegana O sea Yo llegué a un punto Del que ya O sea Las personas cuando me hablaban A lo mejor hablaban De que Ay tú eres vegana Desde que yo llegaba a una cena No porque ella es vegana No porque Ah ¿Para dónde vamos a cenar? Jennifer tú quieres Un retenso vegana Era como Todo 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 De hecho Yo hace como ya Tres meses Me salí de todo el grupo Vegan de Whatsapp Porque me sentía O sea Como saturada De todo Vegan 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 Y era de que Wow Yo soy Jennifer Yo no soy Jennifer Vegan Yo tengo una cuenta en Instagram Donde yo publico las cosas Que yo como Yo voy a seguir publicando Cosas vegetarianas O vegan en general Pero yo lo que quiero que ten claro Que El hecho de que Ya yo me voy a catalogar Como vegetariana No significa que yo Voy como a olvidar las cosas vegan O sea Igual Si un día yo quiero comer Mango vegan Yo me lo voy a comer Igual Si un día en un restaurante Hay opciones vegan Buenísimas Yo me lo voy a comer Si un día está antojada Madre Una pasta roja Que es blanca Yo me la voy a comer ¿Y tú sabes por qué? Porque al final Yo siento que a veces Cuando tú te sientes como Obligada Por ejemplo Con eso de la pasta Quizá Ya yo empecé a cogerle odio A la pasta roja Porque yo me sentía obligada Que tenía que ser roja Y ya Mi única opción Era roja Porque el del pesto Tiene queso Es más Como que lo obligado Y lo Lo saturado Le quitó como para mí Lo lindo Y la felicidad Que me daba esa vegan Yo igual Voy a seguir Como le digo Cocinando cosas vegan Comiendo cosas vegan Pero de vez en cuando Me van a ir comiendo Cosas no vegan O sea Soy vegetariana y ya Así Nadie me puede preguntar Desde que me preguntan Ay tú no eres vegan Yo linké a este video Y todo eso Para que así ya Como que Empezar a Desaturarme No sé si eso existe Pero como Aquí yo soy Jennifer Y yo no soy vegan Este video realmente Yo no quería que fuera tan largo Yo creo que sería más largo De lo que yo quería Pero bueno Yo tenía como que Que desahogarme Por aquí Así que nada Esto está muy incómodo Sorry Porque me tengo que ver Así de fea Espero que les haya gustado El video Si quieren una segunda parte Hablando más específico De alguna cosa Que ustedes quieran saber Me pueden ver a la pregunta Ahí abajo De ser vegan De ser vegetariana De cómo funciona En la carne Si quieren ser alternativas Para la carne Yo igual voy a seguir Usando todas esas cosas Porque como digo No pienso con ver carne Así que nada Espero que este video Les haya gustado Que aclare un poco más Sus dudas De si soy vegana Vegetariana o qué Espero que les haya gustado Que le den like Vamos a llegar a 200 likes Ahí abajo Así que por favor Denle like Suscríbanse Si aún no están suscritos Manténganse atentos Porque en estos días Vamos a estar publicando Bastante Yo y Alicia Así que también Suscríbanse al canal de Alicia O sea que nada Denle like Suscríbanse Y le dicen pronto Para otro video A ver Mua Chao Ay si quieren saber La marca de la mascarilla Yo creo que yo no se la enseñé No Chau